En este vídeo te voy a enseñar dónde encontrar y cómo evolucionar a Charcadet, que si tienes Pokémon Escarlata se convertirá en Armarooch y si es el Púrpura, Terulech. Pero vamos por partes, ¿dónde se consigue este Pokémon? Pues las buenas noticias es que aparece por casi todo el mapa, las malas que no es tan común de ver. Camina por las zonas que ves en pantalla y tarde o temprano aparecerá. Una vez que lo tengas, es importante que sepas que este Pokémon no evoluciona mediante nivel ni mediante piedras evolutivas, sino algo un poquito más complejo. Para evolucionarlo de la manera más práctica tendrás que reunir un total de 10 fragmentos de Bronzor, los cuales puedes obtener de manera bastante sencilla mandando a tu Pokémon a luchar contra Bronzor salvajes. Cada uno que derrotes te dará un fragmento. Por suerte tienen bastante spawn en la zona de las ruinas del desierto, al cual se puede acceder sin demasiada complicación. Allí simplemente da vueltas y ellos irán spawneando. Una vez que reúnas los 10, toca ir a esta otra zona del mapa, justo al lado de donde estaba la base de tipo veneno del Team Star. Próximo al centro Pokémon donde aterrizas, te encontrarás con este señor, que te pedirá los 10 fragmentos de Bronzor a cambio de una armadura auspiciosa si tienes Pokémon Escarlata o una armadura maligna si tienes Pokémon Púrpura. Ya solo te quedaría dársela al Pokémon para que evolucione en su respectiva forma. Y ya está, así de fácil.